Galilea Montijo no perdona que Shanique Berman la haya humillado en el pasado y ya planea su venganza. Parece que los rencores nunca desaparecen y si no, que se lo pregunten a Galilea Montijo, quien sigue con la espina clavada tras aquel famoso incidente con Shanique Berman en el matutino hoy. Al parecer Gali no ha olvidado cómo Shanique la dejó plantada en pleno programa en vivo y se salió furiosa, dejando la tapatía con la palabra en la boca. Ahora en una movida más reciente parece que la conductora está planeando su revancha. Durante la gala del reencuentro de la casa de los famosos, Gali no pudo ocultar su molestia cuando Shanique comenzó a opinar. Con una actitud bastante prepotente, Montijo aprovechó cada oportunidad para responderle de manera sarcástica a su colega, demostrando que los años no han curado las heridas. Y claro, los rumores de que Galilea está juntando fuerzas para sacar a Berman de Televisa ya circulan por todos lados. Cabe recordar que hace algunos años, en plena transmisión en vivo, Shanique y Galilea tuvieron un enfrentamiento épico, porque Berman no aguantó las indirectas de Montijo y se levantó de su asiento, abandonando el programa mientras Galilea intentaba arreglar la situación con bromas, pero sin éxito. Desde ese día quedó claro que entre estas dos conductoras, las cosas nunca volverían a ser igual. Y aunque desde entonces han compartido pantalla en varias ocasiones, las tensiones son más que evidentes, como en esta última gala de la casa, en donde Shanique comentó algo sobre el aire acondicionado, y Gali no puede evitar responderle con un comentario pasivo-agresivo, que para muchos fue una clara señal de que Montijo sigue molesta. La audiencia no tardó en notar la actitud de la conductora y las redes se llenaron de comentarios al respecto. Algunos aseguraron que Montijo está moviendo todos sus hilos dentro de Televisa para asegurarse de que Berman sea vetada, pues si hay algo en que Gali ha demostrado en su carrera es que tiene influencia, y cuando alguien le cae mal no se anda con rodeos. Según fuentes cercanas, Galilea ya había tenido algunas conversaciones para hacer desaparecer a Shanique de la pantalla. La historia no es nueva ya que no es la primera vez que una pelea entre las conductoras termina con una de ellas fuera del aire, sin embargo Shanique no es de las que se queda callada y ha seguido al pie del cañón, defendiendo su lugar en hoy y enfrentándose a quien sea necesario, y a pesar de los intentos de Gali por deshacerse de ella, Berman sigue apareciendo en el programa y lanzando sus picantes comentarios. Pero la relación entre estas dos conductoras parece haber llegado a un punto sin retorno, y si bien en cámara intentan mantener la calma y la cordialidad, las miradas, los gestos y los comentarios en doble sentido son más que evidentes, y no es sorpresa que esta última gala haya sido el escenario perfecto para que la tensión explotara aún más. Todo este drama ha llevado a que los fanáticos de ambas conductoras a que se dividan en las redes sociales, pues mientras unos apoyan a Galilea y creen que ya es hora de que Shanique se retire, otros defienden a Berman, asegurando que su papel como periodista de espectáculos es valioso y no debería ser silenciada por los caprichos de Montijo. Si bien hasta el momento la presentadora de Pequeños Gigantes no ha querido dar más declaraciones sobre su reciente pelea con Shanique, lo cierto es que no se haya de extrañar que quisiera petarla, tal y como en ocasiones anteriores lo ha hecho con otras faranduleras que no hacen lo que ella ordena, pues con tantos años dentro de Televisa, Galilea ya sabe cómo mover sus hilos para lograr sus objetivos. Lo que parecía ser una gala más de La Casa de los Famosos terminó siendo otro capítulo en la historia de enemistad entre Galilea y Shanique, y aunque aún no hay confirmación oficial, muchos aseguran que Montijo no descansará hasta ver que su rival esté fuera de Televisa, así que solo el tiempo lo dirá, pero lo que es seguro es que este pleito todavía tiene para rato. Hasta aquí la nota de hoy, esto fue HR Notas.